Esto nunca sabes, Tura. Me ha seguido, Tura. ¡Mami! ¿Qué, mami? ¡Sanarte! Sí, ¿por qué? ¿Quieres ver? ¿No veo, no? ¿De qué acá? ¿Para qué, mami? Si en cuanto yo me meta aquí, tú, si ella tuviera para casa la tuya. ¡Ay, papi, no! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada, mira. No te conozco, no. Dale, dale, termina. No veívejé, pero no te heces, no te heces. Gracias,Пos heces. Deje, te heces. Sí.